¿Qué tal? Aquí estamos con una lección para saxofón alto del tema No llores de Julio Jaramillo. Hay temas que cuando uno les cambia la tonalidad, como que pierden su esencia, porque uno está acostumbrado a escucharla, así como el autor o el cantante tenía la intención de que se escuchara, y por eso escogen tales acordes, tales progresiones, tales escalas. Entonces, esta me gustaría que la aprendiéramos en el tono como está en la grabación, que es el tono de Re bemol para el saxofón alto, o Mi mayor para la guitarra. Y aquí en el saxofón alto es la escala que tiene cinco bemoles. Tenemos Si bemol, Mi bemol, La bemol, Re bemol, que es en armónico de Do sostenido, es la misma posición, y Sol bemol, que es en armónico de Fa sostenido, la misma posición que Fa sostenido. Entonces, vamos a repasar la escala. Es Re bemol, todo abierto, Mi bemol, Fa natural, Sol bemol, que es como Fa sostenido, La bemol, Si bemol, Do natural y Re bemol. Y otra de las cosas es que este es como con un trío de guitarra de Re quinto, entonces, en esa parte de la melodía no encontré realmente qué ponerle, pero tiene como cuatro compases que son de Re quinto, y los últimos cuatro compases lo único que está haciendo es esto. Otra vez. Lo que estoy haciendo es Re, Re, Si, Si, Mi, Mi, La, La, Re, Re bemol, todas las notas son bemoles, entonces es Re, Re, Si, Si, Mi, Mi, La, La, Re, Re, Si, Si, Mi, Mi, La, La, y luego ya empieza la voz que dice Hoy, hoy que en mis brazos estás eco en la espera de mi último adiós Esa es la primera frase Esas notas son La, Si, La, Si, Si, La, Si La, Si, La, Si, Si, La, Si La, Si, La, Do, Si En cruel espera La, Si, La, Do, Si De mi último adiós La, Fa, Sol, La, Fa La, Fa, Sol, Bemol o Fa sostenido La, Bemol, Fa Esa es toda la frase Hoy que en mis brazos estás La, Si, La, Si, Si, La, Si La, Si, La, Do, Si En cruel espera La, Si, La, Do, Si La, Fa, Sol, Fa La, Fa, Sol, La, Fa Toda esa frase otra vez Se parte mi alma Se parte mi alma De verte llorar Esas notas son Fa, Sol, Fa, La, Fa Fa, Sol, Fa, La, Fa Fa, Re, Re, Do, Si Recordemos que todo el tiempo Re, a menos de que lo pronuncie de otra manera Re es bemol Que es como Do sostenido Fa, Sol, Fa, La, Fa Re, Re, Do, Si Y luego ya la parte que dice No llores No llores La primera es La, Mi, Do La, Mi, Do La, Mi, Do La segunda vez es La, Do, Si Y ese es el primer verso Un poco más lento desde el principio Ese es el primer verso Y lo que sigue Que acerca tu alma hacia mí Otra vez es La, Si, La, Si, Si, La, Si Tu corazón Y tus labios también La, Si, Si, La, Sol Fa, Fa, La, Fa La, La, Si, La, Sol La, Sol Fa, Fa, La, Fa Desde el principio Desde el principio de esa frase La, Si, La, Si, Si, La, Si La, Si, Si, Do La, Sol, Fa, Fa, Sol Fa, Fa, La, Fa La, Si, La, Si, La, Si, La Y guarda bien Fa, Sol, Fa, La Lo que voy a decir Fa, Sol, Fa, La, Fa, Mi Re, Re, La, Re, Re, Do, Si Fa, Sol, Fa, La, Fa, Mi Re, 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 Do, Si La, Fa, Ra, Ra Y otra vez No llores La, Mi, Do La, Mi, Do La, Mi, Do La, Mi, Do Y La, Mi, Re La, Mi, Do Y luego aquí ya entra el estribillo Vamos a repasar otra vez los versos Los dos Y luego ya entramos al Al Estribillo Desde el principio Después de Estribillo Tú me enseñaste a besar Esas notas empezamos aquí en Do natural Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do Con la llave de octava Y me enseñaste la verdad del amor Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do Si, Do, Si, Do Si, La, Si, Do, Do, Re, Do Otra vez Tú me enseñaste a besar Y me enseñaste la verdad del amor Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do Si, Do, Si, Do, Si, La, Si, Do Do, Do, Re, Do, Re, Do Y lo que sigue Así mi vida La apartaste del mal Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, La, Fa, La, La, Mi, Fa Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, La, Fa, La, La, Mi, Fa Si, Do, Si, Do, Si, La, 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 Mi, Fa Así mi vida La apartaste del mal Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, La, Fa, La, La, Mi, Fa Por eso he de ser No más para mí Fa, La, La, Fa, Sol, La, Mi, Si, 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 La Fa, La, La, Fa, Sol, Mi, Si, 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 La Espero que hasta ahí vayamos bien Desde el principio Desde el principio La estribuía hasta ahí es No más para mí Adiós y guarda mi amor Y ahí es La, Si, La, Si, Si, La, Si La, Si, La, Si, Si, La, Si Y yo ahora cuando de vuelta yo esté La, Si, La, Do, La, Sol, Fa, Fa, La, Fa La, Si, La, Do, La, Sol, Fa, Fa, La, Fa La, Si, La, Do, La, Sol, Fa, Fa, La, Fa Que yo de dicha También lloraré Esa parte es Fa, Sol, Fa, La, Fa Fa, Sol, Fa, La, Fa La, Re, Re, Do, Si Fa, Sol, La, Fa, Fa, La, Fa La, Re, Re, Do, Si Y luego no llores La, Mi, Do Y la segunda vez es La, Mi, Re Y después de esa parte otra vez tenemos Y otra vez el estribillo La, Mi, Do, La, Pa y ya la segunda vez que tocamos el estribillo es otra vez la, mi, do la, mi, do la, do, si y lo repite la, mi, do la, do, si y repites esta parte y desvaneces entonces ahí tenemos todo lo que lleva el tema nada más voy a tocar una vez más el estribillo para que quizás lo pueda esclarecer un poco más ya que es una parte bastante confusa especialmente por el tono que estamos utilizando y y y y y y y y y esa es la parte ya al final en la primera vez que tocamos el estribillo el final es la mi do la mi re después de la segunda vez que tocamos el estribillo ya esa parte final de no llores no llores es la mi do la do si no llores no llores no llores no llores y así lo repite el fraseo es un poco diferente cada vez que tocamos esas notas algunas veces le hace no llores no llores no llores no llores entonces hay que ponerle nada más atención a eso y ver cuál nota es la que le queda mejor ahí de esas doce la do si la mi do la do si esa es toda la lección de no llores hay que ponerle mucha atención y practicar bien esa escala de re bemol mayor mucha suerte y aquí estamos a la orden para cualquier otra lección saludos 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 Gracias.